¿Hay una ampliación también de la denuncia o solo fue a ratificar lo que ya fue presentado? Lo ratificamos y también hicimos una ampliación con respecto al arquitecto Micieli, que también encontramos, si bien ya teníamos la sospecha, pero nos faltaban las pruebas, que había sido contratado en forma directa también por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por un monto de 14 millones de pesos. Doctor, ¿qué delitos consideran ustedes que se configuran en esta denuncia? Obviamente luego queda el interés del fiscal avanzar en alguno de ellos. Bueno, en principio la denuncia la hicimos porque entendemos que hay sospechas de enriquecimiento, de defraudación, sobre todo en la parte que tiene que ver con la construcción de la vivienda, donde entendemos que podría haber una sospecha de que no puede justificar los ingresos la intendente, sobre todo que no hay declaraciones juradas. Y una de las cuestiones que vemos también es que es muy difícil acceder a información por parte del municipio. Los boletines oficiales de este municipio son prácticamente nulos, entonces es muy difícil acceder. Y lo otro que puede haber es un direccionamiento de adjudicaciones de obras y de contrataciones a los arquitectos que están construyendo la casa. ¿Ustedes pudieron determinar los montos que se han invertido en esta propiedad? Porque por un lado está la construcción en pisado y por otro lado también la compra del terreno. Bueno, nosotros nos basamos en lo que es la investigación del portal del disenso. Entonces, frente a eso todavía no hay una tasación, digamos, de lo que podría ser el inmueble y de lo que puede valer la construcción. Sí se compararon en la investigación con algunas viviendas del mismo barrio, pero todavía eso va a ser tarea de investigación del fiscal. Sí, digamos, si bien lo que se comparó es con un precio de una vivienda ya construida, pero, digamos, hoy es sentido común que cuando uno quiere construir una propiedad, más o menos los valores rondan entre 400 y 500 dólares el metro cuadrado. Así que es una cuestión necesariamente de multiplicar, sumar el costo del terreno, que los terrenos, digamos, en ese loteo están más o menos rondan los 60.000 dólares. Así que, digamos, es cuestión de agarrar la calculadora, multiplicar los 400 metros cubiertos por 400 o por 500 dólares el metro cubierto, y ahí sale la cifra, digamos, piso, digamos, ¿no? Estamos hablando más de 30 millones de pesos. Sí, sí estaba sacando el andoló. Los medios de comunicación en este caso juegan un rol fundamental porque son los que presentan una investigación. ¿Ustedes qué elementos toman de esta investigación para poder presentar como pruebas concretas a la justicia? Mirá, en estos casos yo quiero... ...con más información que vamos a... además, quiero presentar por... Quiero contextualizar cómo se van dando estos casos así, digamos, y no solamente hablo del caso puntual de Moreno, sino de otros que lo tenemos hoy bajo la lupa. Hay mucha información que circula en la calle, que te traen dirigentes, digamos, en el caso nuestro, Lucas Agüero, que es dirigente de la coalición cívica a nivel local, donde, che, me dijeron esto, se dice eso, se comenta esto, están usando una cooperativa para desvío de fondo para militancia o para casos puntuales, como en este caso con la vivienda. La complejidad en esto a veces es acceder a la información y la prueba para poder ir a la justicia, que es lo que pasó en este caso. Nosotros teníamos ya conocimiento de que esto estaba pasando a través de, ya te digo, la militancia, dirigentes a nivel local, pero faltaba la prueba. A raíz de la nota del disenso pudimos encontrar las pruebas que estábamos necesitando para poder hacer la denuncia penal. Y en este caso, sí, la prueba la accedimos a través de la investigación del disenso. Y como recién dijo Jeremías, digamos, acá en los últimos boletines oficiales publicados, casi títulos nada más, son de seis meses para atrás. O sea, es imposible a veces acceder a la información cuando uno hace pedidos de acceso a la información pública a los municipios, o no te responden, o si te responden, te responden cualquier cosa. No están presentadas las declaraciones juradas de la Intendente, digamos. A veces hay la falta de transparencia, lo que termina generando, digamos, es una obstaculación a la hora de poder investigar. Ustedes declararon ante el fiscal Serrano. Así es. Bueno, ¿cómo se desarrolló esa medida judicial? No, bien, a ver, la primera impresión que hubo una disponibilidad, digamos, se puso a disposición enseguida, digamos, nosotros tomamos contactos vía mail después de hacer la denuncia, enseguida nos pasaron la fecha, digamos, para ratificarla. La verdad que en esto notamos como un, digamos, a veces uno, entre la ansiedad y esperar que la justicia actúe pronto, creo que en esto hasta ahora se cumplió en tiempo de informa. Bueno, la verdad que esto es una charla muy formal, digamos, uno va, ratifica los dichos que dijo en la denuncia, a su vez aportamos más pruebas para la ampliación. Y creo que, vamos, en esto hubo, por lo menos la percepción que hay un interés de poder investigar. Y vuelvo a decir, nosotros queremos mantener la independencia, digamos, de la justicia en este caso, que investigue, que se tome sus tiempos necesarios. Por supuesto, cuando se trata de recursos públicos, uno quiere que se rinda cuenta de manera urgente, porque si hay un desvío de fondo, son fondos que hoy no están llegando a obra, fondos que no están llegando a los que lo necesitan. Y eso quizás es el rol que hacemos nosotros como oposición, de tratar de poner luz, en donde hay cuestiones oscuras o sospechas de cuestiones oscuras. Y por eso pretendemos que la justicia actúe en tiempo y forma. Pero hasta ahora, la verdad que bien. No sé cómo fue tu impresión. No, inclusive, bueno, es un fiscal que ha trabajado en causas importantes, así que en eso confiamos que tome las medidas necesarias, va a llevar su tiempo, ¿no? Pero bueno, justamente por la dificultad de acceder a información del municipio, va a tener que tomar medidas preliminares para poder acceder a los decretos, ¿no? La justicia hoy tiene los elementos para poder medir esa información. Sí, o sea, ellos pueden inclusive solicitarle al municipio que envíe las copias de los decretos donde están adjudicadas las contrataciones de los arquitectos. Y también tienen medidas más extremas, como allanamientos o secuestro de computadoras y otras, ¿no? Depende para dónde surja la investigación, será la medida que va a ir tomando el fiscal. Doctor, me imagino que conoce bien que todo derecho que involucre a un aspecto económico son muy complejos de investigar porque el discursamiento de datos y demás. Más teniendo en cuenta que los peritos que hay en la Suprema Corte y en el Ministerio Público de la Fiscal, peritos contables, son muy pocos. ¿Cree que eso puede llegar a ser un escollo en el avance de la investigación? No, yo creo que no porque inclusive tenemos experiencia en otras denuncias que ha hecho Luciano, también que yo lo he representado, como en el caso de Luján, al Intendente de Luján, donde se puede pedir la intervención de una fuerza especializada para hacer las pericias necesarias de alguna otra fuerza, ¿no? Puede ser policía federal o de gendarmería. Por último, no sé si hay alguna más, ¿qué sensaciones tiene entonces de ahora al futuro? Primero que esto se investigue y que avance como esperamos, porque vuelvo a repetir, acá estamos hablando de fondos públicos. Esos fondos públicos pertenecen al ciudadano y muchas veces la política, y sobre todo en este contexto de crisis económica, sobre todo en un municipio donde las necesidades son infinitas, los recursos son escasos, donde hay necesidad de obras, de público, hay gente que hoy no tiene para poner dos platos de comida sobre la mesa, y que encima, digamos, la corrupción nunca se justifica, pero que encima dirigentes que dicen representar a los sectores más vulnerables, que vienen de los sectores sociales, que acceden a un cargo, y de ahí lo primero que hace es desenriquecerse, lo que uno espera es que esto se investigue a fondo, que se compruebe si hay responsabilidad o no hay responsabilidad, también para beneficio, digamos, de la denunciada, ¿no? Y que esto dejemos de hablar en algún momento de corrupción y siempre hay la sospecha detrás, digamos, de las intendencias, de las cooperativas. Lamentablemente, a veces una herramienta que es una cooperativa para poder dar trabajo a mucha gente, termina utilizándose para enriquecimiento ilícito, para desvío de fondos, y la verdad que en esto se trata de recursos públicos y sobre todo que deberían estar direccionados los sectores más humildes y no enriquecerse a los que ocupan cargo público. En mi caso, la última sería, porque justamente hablando de dirigentes que vienen de una base social y que acceden a un cargo público, una de las grandes cosas que se dijeron es que esto es un ataque directo a una dirigente social para ensuciar su imagen. ¿Ustedes consideran que esto es así? A ver... Porque el que no traza por tu tío no es común que llegue a la justicia una denuncia. Yo creo que en Argentina hay cientos de miles de dirigentes sociales, en nuestro espacio tenemos a Toti Flores, por ejemplo, sin ningún tipo de denuncia, incluso dentro del kirchnerismo hay cientos de miles de dirigentes sociales sin denuncia. O sea, primero creo que es la primera excusa que uno cuando vos agarrás a un ladrón con la mano en la masa, lo primero que te dice es que yo no robé nada. Cuando una mujer encuentra a su marido engañándola, lo primero que dice es que yo no la engañé. O sea, es la primera defensa. Entonces, la verdad que no sorprende por ese lado. Lo que sí, en todo caso, tendría que ponerse a disposición de la justicia, tratar de brindar toda la información, o esclarecer las dudas que hay al respecto. Y yo creo que no se trata de salir a ensuciar diciendo no, porque nos acusan por ser pobres, por ser dirigentes sociales o lo que fuera. No, todo lo contrario. Es más, te dices una responsabilidad... Vuelvo a repetir, la corrupción no se justifica de ningún tipo. Pero viviendo de un sector que levanta las banderas de la lucha social, de los sectores más humildes, y lo primero que haces es verte enlodada en una situación como esta, la verdad que es repugnante. Y vuelvo a repetir, estamos en un contexto de una crisis tremenda a nivel económico, a nivel social. Que esto esté pasando es desagradable. Perdón, me agregué un... ¿En la reunión de hoy se habló de una situación ahí ya o de cómo continúan los pasos? No, eso va a depender mucho del fiscal. Primero calculo que va a requerir la documentación y los decretos. Después se investigará la vivienda y justamente un poco lo que decía Luciano, se victimizan como de dónde vienen, pero justamente la vivienda que en cuestión que se están construyendo, está en un barrio cerrado, es todo lo que en el discurso de ellos un poco odian, los barrios privados, y eso justamente está construyendo ahí, en un barrio privado, una vivienda de dimensiones importantes. Entonces, no creo que vaya por ese lado la denuncia. Nosotros tenemos denuncias de varios funcionarios que no tenían nada que ver con estos movimientos. Y bueno, en este caso entendimos que había pruebas suficientes como para sospechar de que existe un delito y que la justicia tenía que investigarlo. ¡Gracias!